Música Surgió de forma casi espontánea, un 5 de diciembre, estábamos en negro en una de nuestras famosas huelgas que, bueno, mucha gente no conoce que las huelgas en negro dentro de Madrid se deben a que no había servicios mínimos y entonces, claro, cuando tú no tienes servicios mínimos, pues lo más probable es que el servicio no funcione Entonces, pues en una de estas huelgas nosotros no queríamos no trabajar o sea, nuestra intención no era la de, no éramos unos vagos ni unos bolcheviques, como hablaban de nosotros queríamos informar y entonces, pues eso fue lo que hicimos salimos a la calle con unas cámaras, salimos con unos portátiles y dijimos, vamos a hacer una, vamos a cubrir una información y aquel día lo que hicimos fue cubrir la información de las mareas, de sanidad y, bueno, pues salimos, esa misma noche salimos, salió una pieza, la sacamos otra vez bueno, salieron dos piezas, en realidad, lo sacamos en la plataforma Salvemos Telemadrid, que era la web que teníamos y, bueno, pues nos animó muchísimo, es decir, sentirnos de nuevo vivos y que podíamos hacer cosas que lo que realmente, lo que a nosotros nos apetecía hacer que era hacer información, no manipularla entonces, bueno, pues a partir de ahí surgió el proyecto y, bueno, pues ha ido creciendo, evolucionando y ahora, pues, bueno, nos hemos desvinculado, en cierto modo, a nivel de la tele de Salvemos Telemadrid aunque Salvemos Telemadrid sigue emitiendo nuestros contenidos pero para desvincularlo un poco de cualquier tema político porque no estamos interesados, en principio, en ninguna línea editorial y simplemente hacemos lo que nos apetece, lo que nos dio cuerpo y eso es un poco el proyecto La grandeza que tiene es la ilusión que estamos volcando todos en él entonces, sobre todo, es eso, que estamos aprendiendo un montón porque, aunque llevamos muchos años trabajando, pues esto es nuevo para nosotros también es una plataforma en Internet que no conocemos muy bien su mecanismo entonces, bueno, pues cada día es una cosa diferente Quisimos no solo recuperar nuestra dignidad como profesionales sino no perder el respeto a la gente, ¿no? y que la gente que estaba en su casa viendo la televisión pues no se entera que le estaban tomando el pelo o que simplemente le ofrecías una realidad de la que después hablaba como si fuera una verdad cuando no era así, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa primera incursión que hicimos en aquella marea blanca pues fue un poco, bueno, pues un poco circense, ¿no? Los equipos metidos en un coche mientras la marea rodeaba, la marea blanca rodeaba la Asamblea de Madrid y después, pues todos acabamos en un bar grabando las locuciones en un cuarto de baño como no teníamos micrófono porque se nos había roto pues grabamos con el micro de ambiente y entonces aquello, pues tenía un regusto, ¿no? Pero bueno, había que editamos dos vídeos de casi seis minutos con todo lo que estaba pasando y de hecho fue divertido, ¿no? como enfocaron los medios de comunicación al día siguiente con su estrategia, ¿no? Todos los medios, no solamente TeleMadrid los portavoces de los diferentes grupos políticos salían porque nosotros les llamamos y si veías TeleMadrid o leías algún periódico decían que habían salido a abrazarse con la gente de la marea cuando en realidad habían salido para ser entrevistados por nosotros bueno, es una anécdota, pero bueno, nos dimos cuenta de que bueno, pues aquella era una forma de seguir, bueno, de luchar de alguna forma aparte de las huelgas y tal, de seguir luchando con nuestro trabajo y eso fue evolucionando hasta que en un momento dado vimos necesario la posibilidad de mostrar nuestro trabajo de otra forma y por eso creamos TMX y también las huelgas y tal, pero bueno, pues aquella era la misma y la misma casilla, ¿no? Gracias por ver el video.